El sonido de los tres colores Soy pobre muy bien lo sé, soy pobre muy bien lo sé Nací con tanta pobreza, nací con tanto dolor En el mundo existe la envidia Tampoco una vida más Tengo nada que darte, se burlaron de mi querer Con lágrimas pido al cielo que alumbre mi camino Con lágrimas pido al cielo que alumbre mi camino Algún día yo he de triunfar Pero antes llevaré esta cruz Algún día yo he de triunfar Pero antes llevaré esta cruz El sonido de los tres colores El sonido de los tres colores El amor impresionante, el grupo de los hip hop Soy pobre muy bien lo sé, soy pobre muy bien lo sé Nací con tanta pobreza, nací con tanto dolor En el mundo existe la envidia Tampoco una vida más Tengo nada que darte, se burlaron de mi querer Con lágrimas pido al cielo que alumbre mi camino Con lágrimas pido al cielo que alumbre mi camino Algún día yo he de triunfar Pero antes llevaré esta cruz Algún día yo he de triunfar Pero antes llevaré esta cruz El sonido de los tres colores De los tres colores Música Afroantillano El sonido de los tres colores